Gente de las cuatro naciones, les doy la bienvenida a este nuevo viernes de teorías aquí en Jugo de Cactus. El día de hoy nos estamos reuniendo para hablar o para estructurar esta teoría que nace gracias a este comentario que me dejaron en el video de Si Sosin fuera el avatar, el creo video más pedido en la historia de este canal. Si no lo han visto, está acá arriba para que vayan a verlo terminando este video. Y pues bueno, la teoría básicamente afirma o la teoría pregunta o plantea el que hubiera pasado si al momento en el que el Señor del Fuego Osai le decía a Zuko que se tenía que agarrar a fuego madrazos con él, al que había ofendido en la cámara del Señor del Fuego, Airo hubiese intervenido y hubiese dicho, espérate carnal, yo fui el que metió al morro, el morro es mi responsabilidad, por lo tanto es ofensa mía, el que se tiene que partir la madre soy yo. O sea, se básicamente la teoría pregunta, plantea el que hubiera pasado si Airo se hubiera enfrentado en un Agni Kai contra Osai y no Zuko. Como ven, es una teoría bastante interesante, así que cortemos con la guaguara y vayámonos con la teoría de este bonito viernes. Antes de pasar directo a cómo sería la batalla, tenemos que estructurar y justificar el cómo llegaríamos a este resultado. Y si bien al inicio del video ya expliqué más o menos qué es lo que pasaba, todo a como iba ocurriendo en la serie o en el canon ocurriría originalmente. Zuko querría entrar a la conversación esta con los ancianos del fuego, a este Airo le diría, órale pues, vamos a entrar, pero te quedas callado. Obviamente Zuko no se quedaría callado, porque bueno, ¿quién se quedaría callado luego de escuchar a un montón de ancianos planificar la muerte consensuada? Bueno, no consensuada entre los que están muriendo, sino entre ellos, entre los ancianos, de personas inocentes, nada más por valor estratégico. Lo siento, pero creo que Zuko no comete ningún error en esa pelea y en esa discusión. Pero bueno, tal vez hablaremos de eso después. El punto es que, ok, Zuko habla, Zuko ofende al general y la madre y este, o sea, y lo reta y le dice que se tiene que agarrar a putazos. Todo eso ocurre exactamente igual hasta el momento en el que Airo dice, ¡Momento! ¡No! No, Zuko no se tiene por qué meter a los madrazos. El que dejó entrar a este niño, si bien heredero de la Nación del Fuego, pero después de todo un niño, fui yo. Por lo tanto, es mi responsabilidad como general, aunque esté retirado. Por lo mismo, su ofensa es mi ofensa y el que debería de responder por ello soy yo, porque quien es responsable aquí soy yo. ¿Y cómo la ven perros? Y el primer trabe con el que nos encontramos para esta teoría es el que Osai aceptara, porque vaya, no nos hagamos güeyes. Si Osai, este, ¿cómo se le puede decir? Pidió el Agnikai, no fue verdaderamente porque Zuko haya dicho una ofensa muy culera, sino porque ya quería deshacerse de Zuko de cierta manera. Si no entienden por qué Osai se quería deshacer a huevo de Zuko, leanse los cómics de la promesa, ahí van a entender el por qué Osai ya le traía ganas de deshacerse de Zuko desde hace un chico. Pendejo, la promesa, la búsqueda. Lean los cómics de la búsqueda. Personalmente no son mis cómics favoritos, ya lo he dicho muchas veces en este canal, pero en la parte del por qué, bueno, mejor dicho, en la explicación del por qué Zuko se lleva tan mal con su papá, o bueno, por qué su papá se lleva tan mal con Zuko, hicieron un gran trabajo. Entonces sí se los recomiendo que los lean, el link para todos los cómics está en la descripción de este video. Pero para saltarnos el trabe vamos a suponer que a Osai no le queda de otra porque pues todos los generales empiezan a sentir entre la emoción de Airo diciendo Ah no, sí Airo tiene razón, era su responsabilidad, quien tiene que rifarse el Agni Kai es el Airo, sí, 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 a huevo que sí, sí. Entonces a Osai no le queda de otra, Osai tiene que aceptar que quien va a tener que rifarse los Fuegos Madrazos va a ser este Airo y no Zuko. Por lo que aquí el universo se divide en dos posibles escenarios, dos posibles respuestas. El primero y el más aburrido y por eso lo digo primero, Osai se le hacía miren así y decía que no tenía el que pelear, que la ofensa era con el general y el general se tenía que agarrar a putazos, por lo que tendríamos un Agni Kai que ni siquiera llegaría a los golpes ya que nadie se atrevería a luchar contra Airo. Porque lo que Airo tiene en la Nación del Fuego es un chingo de respeto y genera un chingo de imponencia y de miedo. No por nada es el legendario dragón del oeste, nadie en la Nación del Fuego se atreve a tocar a Airo. Por lo mismo el anciano general obligado también a un Agni Kai diría ¿Sabes qué güey, al chile no voy a pelear contigo? Ahí la dejamos, disculpa aceptada, chido. Obviamente uno de los escenarios más sanos, más adultos y comunicativamente responsables, sí, pero aburrido a final de cuentas porque aquí yo estoy seguro que lo que quieren escuchar es cómo serían putazos. Así que vámonos con el escenario número 2, Osai contra Airo. Si bien yo ya saqué un video en este canal el cual fue una teoría de qué hubiera pasado si Airo hubiese ido a reclamar su lugar en el trono, está apareciendo aquí arribita, donde Osai y Airo se enfrentan a un Agni Kai, la verdad es que ahí en ese punto, en ese escenario, Airo tenía más las de ganar porque recién estaba regresando de una guerra, de perder a su hijo y de tener un chingo de carga emocional pero además de tener una preparación militar más fresca. Que si bien Airo a lo largo de la serie ha demostrado que tiene un poder y un control y un dominio del fuego bien rotísimo, sí hay que aceptar que en el periodo de tiempo entre la muerte de Luten y el Agni Kai de Zuko, sí pasó una cantidad de tiempo sin entrenar, sin prepararse, cosa que Osai no. Aunque también hay que reconocer que pues Osai no era el más activo de los Maestros Fuego, pero sí tiene un poder muy rotísimo. O sea, sí le hacemos mucho bullying a ese güey como villano, sí falló en muchas cosas, ya he hecho varios videos sobre Osai siendo un pésimo villano, pero algo que sí le da mucho puntaje a Osai y que Osai sí tiene es que tiene un poder de fuego bien cabrón, está muy rotísimo en su control del fuego y además está mamadísimo y eso también es puntaje. Entonces, a diferencia con ese otro video de Osai y Airo en un Agni Kai por el trono, aquí tenemos a un Airo retirado, un poquito más derrotado y a un Osai más preparado, más listo y más ya puesto en su sitio, que además tiene ya el apoyo de la mayoría de las personas de la Nación del Fuego, cosa que Airo aquí ya no tiene porque ya se retiró de la guerra, porque no logró conquistar Basin C y por las razones que ustedes quieran. Entonces, aquí la balanza se inclina un poquito más hacia Osai. Creo que no necesito decir también que obviamente Airo no querría luchar. Y aquí es donde tengo que mencionar los libros de Kiyoshi porque los libros de Kiyoshi nos enseñaron que un Agni Kai no es necesariamente un duelo de fuego, es un duelo entre dos personas de la Nación del Fuego que previamente dialogan el cómo será el duelo. O sea, en términos más simples que no necesariamente a huevo tiene que haber putazos con fuego control, puede ser con armas, puede ser a puño limpio tipo una pelea de la MMA, puede ser todas juntas. Entonces yo creo que Airo buscaría una forma de no enfrentarse a puño cerrado con su hermano, encontrar otra forma de corregir la ofensa, algo que obviamente Osai no aceptaría. O sea, si en este escenario Osai a huevo quiere ver sangre, ¡sangre! Entonces iniciaría una pelea entre Osai y Airo, un Agni Kai, una batalla legendaria, digna de los mismos dioses que pondrían en canciones. Una batalla tan genial, tan encarnizada y tan poderosa que yo creo que destruiría el Palacio de la Nación del Fuego por la cantidad de poder de fuego que se vería, ¿cómo se le puede decir?, liberado en esa batalla. Llamaradas, bolas de fuego, explosiones, rayos, redirecciones de rayos, un chingo de movimientos increíbles que dejarían a toda la Nación del Fuego así como de, no mames, ¿a quién le vamos? Por un lado tendríamos el poder bruto de Osai, liberado, obviamente no elevado a la máxima potencia como con el Cometa, pero un poder de fuego cabrón. O sea, fuego chingón. O sea, de esos que con el puritito calor derrite el metal, así de poderoso el Fuego Control. Y por el otro lado tendríamos la mesura, la defensa y la paciencia de Airo desviando todos los ataques sin cansarse, sin movilizarse al grado de que terminaría Osai sacando todo su poder y Airo simple y sencillamente elevándolo o llevándoselo a otro lado o evitándolo demostrando que quien tiene el control de la pelea es Airo. Tal vez general de retirado, tal vez general que ya no está en batalla, tal vez ya un poquito más cansado, pero Airo llevaría el control de la pelea todo el tiempo, de eso estoy bastante seguro. Por lo que Osai sí tendría que recurrir a jugar un poquito sucio, utilizar estrategias engañosas, algo así como lo que Sao hace en su Agnikai con Zuko, traiciones, etcétera, etcétera, lo que llevaría a Airo a perder o recibir cierto daño. Y personalmente, aunque me gusta decir que Airo siempre gana en todas sus batallas y que Airo es imposible de vencer y esto y aquello, lo cierto y lo más triste de este escenario hipotético es que Airo pelearía con honor. Airo pelearía justamente lo que lo llevaría a su derrota. Y antes de que empiecen a poner en los comentarios, wey, ¿cómo crees que Osai le podría ganar a Airo? No mames, estás bien pendejo, no conoces nada de Avatar, aunque claramente llevas más de un puto año trabajando en este canal, wey, pero me encanta mamar. Escúchenme, el Agnikai de Zuko contra Osai no fue algo que pasó así random, no. Yo estoy seguro y podría cortarme el brazo izquierdo porque soy zurdo, a que Osai ya había pensado en sí o sí llevar a Zuko a la plataforma de batalla para probar su hombría o su valor o su honor o lo que ustedes quieran decir. O sea, de que Osai le traía ganas de partirle la madre a Zuko, le traía ganas. Entonces, todo ese estrategma que había puesto de no, ofendiste al general y tienes que pelearte en Agnikai para superar esa ofensa y me ofendiste a mí, toda esa mierda que llevó a Zuko a la plataforma era porque Osai estaba preparado para ese Agnikai. Airo no. Por eso lo dije hace ratito, a diferencia de ese video que hice de Airo y Osai en un Agnikai por el trono, aquí Airo no tenía intenciones de batalla, no estaba preparado, lo único que Airo estaba haciendo en este escenario particular era defender a Zuko y evitar precisamente que Osai le terminara haciendo daño. Pero no estaba preparado para una batalla, ni siquiera lo tenía en mente. Y sí, Airo es muy poderoso, Airo es muy chingón, Airo está muchísimo mejor preparado que Osai. Pero en ese punto, la psicología de la batalla, por así decirlo, tenía a un Osai listo para dar putazos y a un Airo nada más listo para proteger y ya. Así que si a eso le sumamos que Osai jugaría sucio y haría todo lo posible por ganar para no quedar humillado de ¡Ah, no mames! El Señor del Fuego no le puede ganar ni a su propio hermano, claro que haría lo posible porque Airo quedara derrotado. Y Airo perdería este Agnikai porque simple y sencillamente Osai no jugaría limpio. O sea, con todas las de la ley, siguiendo todas las reglas y con toda la preparación en iguales circunstancias, claro que Airo le pone un super bailesote a Osai, pero aquí las cosas no eran comunes, no tenían todas las reglas, no estaban jugando limpio. Por eso Airo pierde. Lo que a mí se me puede ocurrir dos posibles resultados. Osai lo terminaba matando a la mierda y de todas formas le imponía el castigo a Zuko de ir a buscar al Avatar porque vaya, como Osai ganó, tiene derecho a imponerle un castigo a los ofensores, que en este caso son Zuko y Airo. O el escenario número 2, el que terminaría quemado sería este Airo, pero de todas formas sería el enviado junto con Zuko a capturar al Avatar para Disket Capture recuperar su honor. Lo malo de estos dos escenarios es que ambos dejan a Zuko con una carga de culpa impresionante. Que vaya, en el escenario en donde Airo muere, Zuko se quedaría con la culpa de, wey, por mi perra culpa se murió mi tío y además me mandaron a capturar al Avatar que nadie ha visto, no tengo honor, no soy culpable, no soy digno. O sea, tendríamos a un Zuko todavía más dañado de al como lo vimos en la serie original. Pero lo mismo ocurriría si Airo terminara todo quemado porque igual Zuko tendría ese sentimiento de culpa de, wey, por mi culpa mi tío está todo quemado y lo desterraron y lo humillaron y estamos buscando al Avatar y de todas formas terminaríamos con un Zuko sumamente o peor a lo que vimos, al que vimos en la primera temporada. Entonces ya, a modo de conclusión para esta teoría, así es, esta es una teoría que yo denominaría oscura porque no tiene como tal un final feliz y aunque las circunstancias serían diferentes a con la serie original, terminaríamos con el mismo resultado. Un Zuko traumatizado y que cree que para recuperar su honor y limpiar el nombre de todo lo que pasó tiene a huevo que forzar al Avatar. Pero eso sí, la gran diferencia sería que en este escenario, pues, o una de dos o Airo está vivo, pero quemado o está muerto. ¡Y listo mi gente! Eso sería todo por este viernes de teorías del día de hoy. Agradezco al suscriptor que dejó esa propuesta bastante interesante y por eso se ganó su teoría en este canal. Espero les haya gustado, les haya entretenido. Ya saben que si fue así, me apoyan demasiado. Suscribiéndose al canal, compartiendo el video, dándole like y dejando su comentario para que el algoritmo de YouTube nos quiera y lleguemos a muchísimas más personas. Recordemos que estamos en la meta de llegar a los 100.000 suscriptores. Más que agregar, mi gente, yo me despido esperando que se cuiden mucho, que la fuerza nos acompañe y recordándoles que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!